Todos los noviembres de cada año, en el Reino Unido se celebra una estrambótica fiesta, la fiesta Little Black Book, algo así como la fiesta del libro negro de la famosa revista Tatler, una revista muy popular de moda y estilo de vida, y es precisamente el estilo de vida lo más importante. Por eso cada año en cada gala se invita a la gente más influyente de todo el Reino Unido. Todo fluye bien interminablemente, jóvenes influencers, elegantes y brillantes, disfrutando de actuaciones de burlesque en el telón de fondo de paredes de terciopelo del famoso club de Windmill en Soho. La elegancia siempre sobresale en dichos cortejos, así que así se demuestra que Tatler es el proveedor eminente de veladas ultra elegantes y extravagantes. También ha sido demostrado que el glamour es hereditario, y eso lo demostraría Lady Margarita Armstrong Jones. Es la nieta de más de 20 años de la difunta princesa Margarita. Lady Margarita Armstrong Jones, fotógrafa y diseñadora de joyas, lucía en aquella fiesta resplandeciente, con cristales de la colección Michael Kors y un abrigo de piel sintética blanca. La rosa inglesa servía como una imagen espectacular de la princesa. Margarita siempre será recordada como la reina de la noche en cuanto al baile. Le encantaba. Aquella noche se vio a Lady Margarita bailando con sus primos Robert Armstrong Jones y Samuel Chato. También con sus amigos hasta el amanecer. Todas las chicas querían ser ella, y todos los chicos querían estar con ella. Así que podemos estar seguro que Lady Margarita Armstrong Jones es una joven real de la que se escuchará más con el paso de los años. Para los que aún no la conocen, es la hija menor de David Armstrong Jones, el segundo conde Snowdon, hijo de la princesa Margarita, y su esposa es la aristócrata anglo-irlandesa Serena Ailene. Aunque lamentablemente los padres de Lady Margarita están separados, o sea, David Armstrong Jones y Serena Ailene, desde febrero del 2020, tienen otro hijo juntos llamado Charles Armstrong Jones, Viscount Lindley, nacido en 1999. Actualmente Lady Margarita es la única nieta de la princesa Margarita del Reino Unido. Pero además de los títulos, lo que llama realmente la atención en Lady Margarita es su extraordinaria belleza. Es rubia, sí, rubia, de ojos grises, y una sonrisa blanca como la nieve, piel dersa como la porcelana. Literalmente ahora es una flor que ha florecido en todo su esplendor, y lo demostraba en la gala de aquella revista Tatler. Así que aunque Lady Margarita es rubia, guarda un gran parecido con su abuela, la princesa Margarita. Pero es más por encanto, por clase y por estilo que por otra cosa. Aunque Lady Margarita Armstrong Jones nunca pudo conocer a su abuela, pues ésta pereció dos meses antes de que ella naciera. Margarita perecía el 9 de febrero del año 2002, mientras que Lady Margarita Armstrong Jones nacía el 14 de mayo del 2002. Pero aunque no la conoció, las fotografías han servido como comparación. Por ejemplo, se rescató una fotografía de abril del 51 donde aparece la hermana de la reina Isabel, en el estreno en Londres de la película, El Hidalgo de los Mares, de Raul Walsh. La princesa Margarita acudía en ese entonces, vestida de pedrería, con un abrigo blanco y guantes largos de raso. Y como paradoja, Lady Margarita Armstrong Jones también llevó su propio abrigo blanco. Así que si quieres saber un poco más de la nieta de la princesa Margarita, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnevideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nací del 14 de mayo del año 2012 en el Portland Hospital de Londres. Lady Margarita Elizabeth, Rose Alain, Armstrong Jones. Ese es su nombre y apellido completo. Lleva el nombre de su abuela paterna, la princesa Margarita. Y también su bisabuela, la reina madre, Isabel. Quienes perecieron poco antes de su nacimiento. El tercer nombre es Rose. Parece haber sido elegido por su hermano mayor, Carlos. Pero lo que sí sabemos con certeza, es que todos, desde sus primeros pasos, la llaman cariñosamente Max. Una abreviatura de Margarita. Cuando nació su familia, aún vivía en el palacio de Kensington. Poco después de la partida del envenecimiento de la princesa Margarita. La recién nacida se mudaba con sus padres y su hermano mayor a una cabaña cerca de la finca de Dylethford. Allí crecería la pequeña. Y al crecer con una pasión por la fotografía. Algo genético, ya que su abuelo paterno Anthony, era de hecho un gran fotógrafo. La pequeña, la pequeña Max, se matriculó en el Tudor House School, una escuela privada, diurna e internada para niños y niñas, en Mouse Valley, en Nueva Gales del Sur, Australia. Cuando tenía 9 años, el 29 de abril del año 2011, Lady Margarita fue elegida nada menos que como la dama de honor de la boda real del príncipe William y Kate Middleton. Su rostro era angelical, enmarcado por una larga cabellera rubia y una corona de flores, que cautivó la mirada y el corazón de todos los presentes en la abadía de Wendmeister. Vestida de blanco, Lady Louise Windsor, Grace Van Coulsen y Elisa López, la entonces nieta de tres años de la duquesa de Cornelius, estuvieron a su lado ese día en la fiesta nupcial, donde según cuentan, sería Max, de nueve años, quien mejor lució. Parecía un angelito, una damita de honor, de honor, honor, con gran renombre. Siete años después, en 2018, muchos le perdieron la pista, pero no puede ser por mucho tiempo. En aquel año participaba en otras dos bodas reales. El 19 de mayo asistió a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, y el 12 de octubre fue a la boda de la princesa Eugenia y Jack Brosban. Además, cada año, Lady Margarita estaba entre los miembros de la familia extendida de la reina, Isabel II, que asistían a la cena anual de Navidad de Su Majestad en el Palacio de Buckingham. Verlas sentadas a la mesa el día de la fiesta, era una gran alegría para todos. Pero los acontecimientos reales del 2022 fueron decididamente algo muy oscuro. En marzo del 2022, antes del perecimiento de Isabel II, se hizo una misa en memoria al príncipe Felipe. Allí estaba Max. También asistiría a las honras, para darle el último adiós a quien fuere reina Isabel II de Inglaterra. Así que Lady Margarita siempre ha estado ahí. Ahí, aunque unos dirán a la sombra, pero no, ella brilla con luz propia. Ella ha querido mantenerse un poco fuera del centro de atención real. En la actualidad estudia gestión de eventos. En la Universidad de Oxford Brookes, heredaría el amor por las imágenes de su abuelo. Su padre David, quien fundó una empresa que produce muebles a medida para interiores, usando el nombre de David Lindley. Así que si su abuelo parece haberle transmitido el deseo de tomar fotografías y la pasión por la fotografía, su padre parece también haberle transmitido la pasión por la artesanía. De hecho, Lady Margarita se jugó a París para dedicarse a aprender a la creación de joyas. Un interés por la moda francesa que su abuela, la princesa Margarita, experimentó en su propia piel. En particular, le encanta hacer joyas de plata, collares finos y aretes en colores pastel, usando la marca Matty J. Wellerly. Mac aún no se le conoce novio alguno, ni pareja. Es una veinteñera. ¿Y qué? Si su abuela se casaba a los 30 años en 1960, con un plebeyo. Sí, el abuelo de Mac era plebeyo. Anthony Arthur Young, y la princesa Margarita, tuvieron muchos altibajos, más bajos que altos, infidelidades y pleitos, desde los primeros años. Las aventuras de la princesa con varios músicos y aristócratas de la época. Anthony era de carácter fuerte y personalidad imponente. Aún así, ambos, siguieron desfilando por la vida. Y finalmente se divorciaron en el 78, pero antes habían ya concebido dos hijos. La princesa y Lord Snowden. No sabemos si eso le afecta a Max, o creemos que en lo absoluto. Lo único cierto, es que Lady Margarita, tiene todas las cuentas en sus redes sociales en privado. Demostrando que no le interesa que conozcan mucho su vida privada. Quizá no quiere llevar a cuestas la desordenada vida familiar. El divorcio de su abuela, el divorcio de sus padres, David Armstrong Jones, que se casaba tan ilusionado, con Serena Stanhope en el 93, y que vieron venir al mundo a Carlitos Patrick en julio del 99. Y tres años después nacía Lady Margarita. Así que esta mujer que le encanta la privacidad, y que cuando quiere brilla, y lo hace con luz propia. Eso sí, siempre será comparada con su abuela Margarita. Que aunque no fue reina de Inglaterra, sí fue reina del baile, de las fiestas, y de las aventuras románticas. Pero su nieta es más discreta. Es simplemente Max. Palabra de cuatro letras. Sencilla y concisa. Igual a su personalidad. Así casi es la vida de Lady Margarita. La única nieta de quien fue la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel. Que hoy destila en esos pequeños destellos que deja ver su belleza fulgurante y su porte real. Y a ti te decimos una vez más gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.